Me voy a hacer un tutorial y creo que me descargué la aplicación y tal y... Pero luego me costará bien. Eh, ¿qué pasa, Viceiru? ¿Me oyes? Sí, sí, te oí, un ratón que está en tu paranoia. Escucha, te comento, ¿vale? Una cosa, por si no... Que veo que vas un poco corto de ideas y no lo sabes, ¿vale? Te lo comento, ¿me oyes ahora bien? Vale, mira, me has desilenciado, ¿no? O sea, has perdido parte de tu tiempo... Para no, para ponerte tú el micro y para decirme cállate. Pues esa parte del tiempo, ¿sabes en qué la podrías haber perdido? En directamente silenciarme, pedazo de mono. Y así no habría gastado saliva en decirme esa tontería. ¿Sabes? Porque yo tengo micro para hablar cuando quiera. No tengo micro para decir las tonterías. Si no te gusta lo que digo, me silencias y ya está, Zairu, ¿sabes? Eso es. Otra vez, tío, pero qué necesidad tengo yo de callarme la boca cuando estoy aquí en mi casa tranquilamente jugando la Play. Si te molesta lo que digo, ¿a ti nunca te ha pasado que hay algún Kiri que grita mucho y no entiende lo que dice? ¿Yo sabes qué hago con esos Kiris? Yo los silencio. Tú seguro que eres el típico tonto que se pone a decirles cállate, cállate, cállate y no te entienden y siguen hablando. Y estás tú amargado en toda la partida diciendo tonterías, nano. Coño, siléncialo, ya está. Mira, si quieres te enseño. Mira, le das a la pantalla esa grande del mando. No sé si jugarás en Play 5. Le das a la pantalla grande, ¿vale? Y donde está mi nombre, que pone el Yesone, te pone justo arriba y aprietas cuadrado, creo. O con la X, con la X, Zairu. Le das a la X y me silencias. Y ya está, es muy fácil. Creo que hay algún tutorial de cómo silenciar a la gente, ¿vale? Por si te veo que tienes dudas, tienes complicaciones. Oye, mira, si quieres para que veas que soy buen chaval, me pasas tu Instagram o algo y ahora te lo busco y te lo paso yo, ¿vale? Si ves que no te aclara, me lo dices. Y te lo paso, ¿vale, Makina? Nada, hombre, para eso estamos, Zairu. A mí me gusta ayudar a la gente. A ver, muchas gracias, tío. Te quiero. Bueno, ya está. Así, calladito estás mejor, Zairu. Muy bien. Hostia, otra cosa que podrías hacer ahora que lo pienso, ¿sabes qué es? Aparte de callarte, si no vas a decir nada de provecho, comprarte un micro, nano. Porque no sé si te lo está metiendo por el objeto o por algún sitio extraño. Porque se oye como turbulencia esto rato. ¿Lo está metiendo en algún sitio o es que el micro es una mierda? No, 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 a mí no me molesta, a mí me gusta. Yo estoy aquí para ayudarte, yo estoy aquí para ayudarte. Lo que estoy diciendo es que si quieres, que si quieres, lo que puedes hacer es comprarte un micro. Oye, mira, hoy estoy generoso. Hoy estoy generoso. Si quieres, si quieres, si quieres, yo tengo aquí dos micros. Si quieres, me dices donde ibas y yo te envío un micro. Si ves que va jodido, porque es que, de verdad... Envíalo para grabar. He jodido, he jodido jugar con una persona así. No, no, yo, tú de normal no escucharás a nadie hablando por las lobbies, ¿verdad? Porque normal, la gente te oirá con esa mierda de micro y te silenciarán. Hará tiempo que no oyes a nadie, ¿no? Entonces estás sorprendido, me has oído a mí y has dicho, hostia, voy a decirle algo. No, 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 pero ya te digo, es por el micro, es porque tienes un micro de mierda. Tienes un micro de mierda y lo que te influye es eso, que la gente no te quiere oír y te silencia. ¿Sabes? Lo mismo que me está diciendo también ahora que te silencie, es lo que hace la gente contigo cada vez que te oyen. Tyrus, ya te has quedado más callado, vea, así mucho mejor lo ves. Creo que, mira, se apaga el micro, bien. Vale, Yesone 1, Tyrus 0. ¿No? Bueno, pues silencialo de vez en cuando porque me toca como el orto. Ahí, eso es. No, pero no te he dicho nada, ¿sabes? Ya, ya, no, pero yo tampoco te he dicho nada, coño. ¿Sabes por qué me pongo el micro? Yo estoy jugando solo, estoy jugando solo y no tengo a nadie en mi grupo. Me pongo el micro por si me encuentro a alguien como tú para hablar, a mí me gusta hablar con la gente. Pues yo hablo con ti. Nada, tío, pero joder. Pero si no te gusta... Pero hablas para decirme que me calle, cabrón. ¿Tú no querías hablar conmigo? Tú lo que querías era que me callara, cabrón. A mí no me mientas. Tú lo que querías era que me callara, no querías hablar conmigo. No me jodas, tío. Ahí, ahí, tira. Recoge cuerda, recoge cuerda, Tyrus. No, pero ahora en serio, ¿eh? Ahora en serio. ¿Tú juegas en Play 4 o en Play 5? Pues, pues, Tyrus, el micro, nano, lo tienes que tener mucho tiempo porque de vez en cuando hace como un... Ya te digo, no sé si es que... No, ya, ya. A ver, sí, te da petardazos, tío, esto. A mí me da igual, ¿eh? Yo los disfruto. A mí no me preocupa. Yo no te voy a silenciar como era todo el mundo, Tyrus. Yo te escucho y lo disfruto. No pasa nada. Yo también he tenido malos micros en mi época. Es más, seguramente a mí me estás oyendo como el objeto también, ¿a que sí? Claro, tío. No pasa nada, que normal, ¿eh? Eso nos pasa... ¿Qué onda es tú? ¿Qué onda? Eso nos pasa todo. ¿Pero quién es el que está hablando, tú? Sí. Me llamo Yesone, Tyrus. ¿Qué pasa, Tyrus? Espérate, espérate, no te escucho. Él, Yesone. El que va primero. Tú, cuando quieras ver cómo me llamo, escuchen mi voz. Siempre tienes que mirar hacia arriba, ¿vale? Apretas dónde están todas las gente y dices, a ver, ¿quién es el que está hablando? El que va primero. El que va primero. Ahí estoy yo, arriba. Siempre arriba. No lo había ni mirado como iba, pero lo normal es que siempre está arriba, Tyrus. ¿Eso está grabando para ti todo? No, estamos en directo en Twitch, Tyrus. Nosotros siempre jugamos... Vamos en directo. Mira, la gente está haciendo clips de las cosas que te he dicho, tío. La gente se estaba riendo. Ya, la verdad que muchas gracias, tío. Me has dado un ratito ahí entretenido, Tyrus, tío. Ojalá hubiera más gente... En verdad, yo cuando me hice famoso jugando a la Play fue por gente como tú, ¿sabes? Que hablan y dicen cosas así. Y yo, pues, hablando, pues, le decía cosas y nos vacilábamos, ¿sabes? Yo te digo que hace más falta gente como tú. Que se metan a decir cosas. Ya no, ya no... Yo no te estoy diciendo nada mal, ¿sabes? Pero gente que hable, que interactúe, que te digan, pero qué haces, cállate, o eres un manco. Cosas de esas. Y eso ya no existe. Personas como tú están en peligro de extinción. Yo siempre que veo a alguien como tú, lo abrazo y le doy todo el cariño del mundo. Así que, bienvenido, Tyrus. Eres uno más de la familia. Yo te digo, ¿por qué te he visto cara de español? ¿Me has visto cara de español? ¿Dónde? ¿En el espectre que llevo puesto? Como está hablando de español, están hablando todo aquí. Claro, sí, es que lo bueno es eso. A mí me gusta hablar con la gente de Zairus. Por eso tengo un micro siempre puesto. Yo estoy hablando para la gente del directo, pero me gusta también que la gente de la lobby me escuche. Y si no me quieren escuchar, ¿sabes lo que tienen que hacer, no, Zairus? Ya se ha aprendido la lección. Silenciarme. Dime, Zairus. Ese nombre de la plena es una pila. ¿El qué? El nombre que tiene de la plena es una pila. ¿Es una pila? Igual me habéis visto alguna vez más jugando por ahí, Zairus. Pero en YouTube tengo un canal. Sí, claro, yo tengo... Pero no tiene este nombre. Sí, yo tengo un canal en YouTube, yo tengo otro nombre, Zairus. ¿Cómo se llama? YouTube me llamo Rito Majao. No jodas. ¿Qué pasa, Zairus? ¿Qué es Rit? Escúchame. Dime, Zairus. Te lo juro que veía tus vídeos de chico, hermano. Bueno, pues también los podrías ver de mayor, que ahora no me ve ni Cristo, Zairus. Antes me veía gente, pero ahora no. Pues yo qué sé. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Yo, cara, yo no tengo Twitch ni nada. Ya, ya lo sé. Los tiempos cambian. Tampoco. Pero yo te... En Black or Rock. En Black or Rock. No hacías como para que te enviaran clips también los que jueguen. Sí. Joder, macho, qué malo soy. Hacía un top. Hacía un top y la gente enviaba clips. Pues yo te envié con mi colega. ¿Ah, sí? No, también jugaba una pila ahí. Aquí, a los unos para uno. O a Tomajao, ¿no? De acroses y cosas de estas, ¿no? No, en partida, pero... En partida, para tirarlos por el mapa. Tirarlos ahí al aire y dar a la gente. Eso estaba guapo, ¿eh? Claro, claro. Eso estaba guapo. Ahora ya eso se ha perdido, Zairus. Eso ya no existe. A ver, yo lo sigo haciendo, pero no lo ve ni Cristo. Vamos a ver si sacan un buen Black or Rock 2 y nos volvemos a hacer ricos. Zairus, ahí. Ya eso no sabe. Así que saldrá, hombre. En el 2025. El Black or Rock 2 estaba ambientado en el 2025. Yo creo que para el 2025 nos meten otro Black or Rock 2, Zairus. Yo quiero pensar eso, nano. Porque si no me voy a echar a llorar. Voy a tener que volver a la Play 3 a jugar a Black or Rock 2, nada más.